La palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo misericordioso esté con cada uno de ustedes Hoy celebramos a nuestro gran santo, obispo, mártir, San Oscar Anulfo Romero El santo salvadoreño que nos invita a todos a ser santos Si un salvadoreño ha podido ser santo, nosotros también Por su intercesión y con su compañía, con su ayuda Escuchamos la proclamación del Evangelio correspondiente a este día Miércoles de la quinta semana del tiempo de la cuaresma Tomado de San Juan en el capítulo 8, versículos del 31 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Ellos replicaron, somos hijos de Abraham Nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo Y el esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo sí se queda para siempre Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme Porque no aceptan mis palabras Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre Ellos le respondieron Nuestro padre es Abraham Y Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham Harían las obras de Abraham Pero tratan de matarme a mí Porque les he dicho la verdad que oí de Dios Eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen las obras de su padre Le respondieron Nosotros no somos hijos de prostitución No tenemos más padre que a Dios Jesús les dijo entonces Si Dios fuera su padre Me amarían a mí Porque yo salí de Dios Y vengo de Dios No he venido por mi cuenta Sino enviado por él Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús La soberbia Y la desviación del corazón De aquellos que conocían mucho de Dios Pero que no ponían en práctica Esa ley de Dios En sus corazones Y en la vida verdadera Había hecho que los judíos Los fariseos Maestros de la ley Muchos sacerdotes Incluso los sumos sacerdotes Escribas Estuvieran apartados Verdaderamente de Dios Eran muy soberbios Porque se creían Hijos de Abraham E hijos de Dios mismo Porque practicaban Muchos ritos Y porque obedecían Esos ritos De generación En generación Pero su corazón Estaba lejos de Dios Estaba lleno de soberbia Y no creían en Jesús Que les hablaba La verdad Se habían autoengañado Que su vida de pecado Era la verdad Con tal de que Tuviesen las apariencias Y la gente Se los llamaba santos Eran santos Aunque en realidad No lo fuesen Y Jesús les dice Si se mantienen fieles A mi palabra Y creen en mi Serán verdaderos discípulos Míos Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Y ustedes son Esclavos del pecado Y su padre No es ni Abraham Porque haría Las obras de Abraham Ni Dios Ustedes tienen su padre Jesús no lo dice claramente Pero se está refiriendo Al padre de la mentira Que es Satanás Al padre del pecado Oscar Anulfo Romero Ahora santo Hizo todo lo que Era necesario Para mantenerse fiel Al Señor A la pureza A la verdad Y la verdad Lo hizo libre Aunque se le vino La sociedad La sociedad mundana Encima Se le vino Gente que Se creía muy poderosa Gente que se creía Muy docta Gente que se creía Muy culta Y martirizaron A Oscar Romero Antes Durante Y después De su momento Martirial Pero él buscó Siempre la santidad Y por eso La iglesia Lo ha reconocido Como pastor Según el corazón De Cristo Amó la verdad Anunció la verdad Y buscó El favor De la verdad A su vez En favor De los que no tenían voz De los más necesitados Lo hizo a costa De su propia vida A imitación de Jesús Por intercesión De Oscar Romero Hagamos también Nosotros lo mismo Fieles a la verdad Fieles al Señor Aunque el mundo Nos ataque Recordemos Que si Dios Está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Por intercesión De San Oscar Anulfo Romero Obispo y mártir Recibamos Esta bendición Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén Que viva San Oscar Anulfo Romero Obispo y mártir La palabra del Señor La meditación Del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes Palabra de vida eterna